Ok, esto va a sonar raro, pero voy a tratar de comerme la mayor cantidad de chorizos posibles. En taquito, por cierto, pongámonos serios, porque vienen muchos premios. Entre más taquitos de chorizo te puedas comer, van a ir aumentando la cantidad de premios que te vas a poder ganar. Chef, que comience la función. Bien, voy a comenzar con este tostadito. ¿Cuánto tiempo tengo a todo esto? 15 minutos. Bueno, la salsa esta es de jalapeño, ajo y la sazonamos con sazonador Maggi. Puedes acompañar tus tacos y bueno, te dejo que disfrutes. Yo mientras sigo parrillando, llevo el primero, estuvo fabuloso. Vamos con el segundo, pues. Le vamos a echar esto que nos recomendó el chef, esta salsita del chef. Bueno, voy con el tercero y con este van cuatro. Y ya creo que ya tengo premio. Vamos a echarle la salsita del chef. Ok, hasta ahora me habían dicho que solo me iba a comer tres. ¿Qué les parece que ya llevo cinco chorizos? Ok, porque los primeros cuatro ya me gané el delantal. El delantal que todo el mundo me ha estado pidiendo. ¡Tavo, regálame! ¡Oh, profe, regáleme el delantal! Bueno, con cuatro que se coman, ya lo tienen ganado. Con ocho va la caja. La caja y el delantal. Voy para el sexto. Uy, uy, uy. Uy, ya me estoy empezando a poner triste, pero todavía no he sudado. Cuando uno ya empieza a sudar, es que ya empieza a tener problemas. Voy por el séptimo. Voy por el octavo. Che, pájame una tortillita ahí, blandita. La tortilla del octavo. Ok. Vamos a echarle. Ya estoy triste. Estoy que no sé. Pero esa caja de Miller vale la pena. Uf. Voy. Este último bocado es el más yuca de todos. A nombre de todos ustedes. Póngame la canción de rock. Cuatro más, mi chavo. Cuatro más. ¿No sabe qué? ¡Stop! No puedo más. Ya después de ocho chorizos, no sé. Hasta ahorita, el récord impuesto por el profe son... ¡Ocho tacos de chorizo! Pero acá viene el punto. Te puedes ganar muchos premios. Oí bien, te puedes ganar un delantal, te puedes ganar la caja de Miller, una tabla para cortar carne o para poner los quesitos o el chorizo. Y, por supuesto, un asador. Lo único que tenés que hacer es decirnos cuántos tacos de chorizo te puedes comer, dónde vivís y utilizar el hashtag Salud Parrillero. Así que, nos vemos en el próximo sábado de parrilla de Miller Lite. ¡Salud, parrilleros!